Miércoles, jueves y viernes que fui a reclamar ahí, me dijeron que para la semana pasada, o sea esta semana iban a ir, hoy es miércoles y no van. ¿Qué problema tenés? El tema es, no tengo la cloaca en la esquina únicamente, ya está dentro de mi casa hace un mes, un mes que no se puede respirar, ya no puedo prender ventilador por ella porque me lo prohibió la pediatra porque tiene ruido en el pecho, lo veníamos llevando con el ventilador, pero ahora sin ventilador es insoportable, yo hoy vine a encadenarme en AFSA, ellos no me permitieron encadenarme y forcejearon conmigo, con mi hijo, terminamos contra un vidrio, se rompió el vidrio, se destruyó un monitor, ellos se cortaron todo y ahora tengo que hacer una declaración acá de lo que pasó. ¿Te trajeron a la comisaría primera? A la comisaría de Moreno sí, me trajeron un patrullero con mi hija y ver acá qué es lo que pasa, por lo pronto ellos me prometieron que iban a solucionar el tema, entonces yo les digo, me lo solucionás hoy y mañana y pasado. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en tu casa o en toda la cuadra? Esto es casasco, ¿no? Esto es casasco, el barrio de Nine, la infraestructura está mal hecha desde que se proyectó la cloaca, está mal hecho y esto empezó estos últimos años a colapsar intermitentemente, se soluciona a 15 días, vuelve, salta a mi casa, después salta en otra casa, pero el inconveniente está... ¿Tienes líquido cloacal en tu patio? Líquido cloacal, sí. ¿Puedes usarlo sanitario? Lo sanitario lo estoy usando, sí, sí, pero el tema es que se desborda la cámara séptica de afuera, toda la vereda es un charco de agua y en la esquina que está la boca calle es una cuadra que no se puede transitar, y no es solamente esa cuadra, son 10 cuadras de cloaca, 10 cuadras de cloaca. ¿Vos sos el hijo? Sí, sí, sí. ¿También tuviste inconveniente? Sí, sí, tuve inconveniente con... ¿El personal de seguridad interno de Apsa? Sí, sí, con eso. Y él forcejeando para que no me golpeen, también terminó cortado. Lastimado. Claro, sí, sí. Bueno, ¿a toda la familia los trajeron a la dependencia policial? Sí, 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 para hacer la declaración, sí. La empresa tuvo que cerrar sus oficinas, ¿qué te dijeron? ¿Te prometieron respuesta hoy? Que me prometieron respuesta hoy, que sinceramente no le creo y es algo que es por hoy, mañana no sé, volvería a estar. ¿Cuál es tu pedido concreto, Lorena? El pedido concreto, como yo le dije, somos grandes, le digo esto vos me lo solucionás hoy, me alivianás lo de la puerta, pero esto a largo plazo, hay que hacer una nueva infraestructura, por lo menos esas 10 cuadras de cloaca, y me dice yo, Apsa no está capacitado, económicamente, porque depende, de la municipalidad hay Apsa, o sea, es algo que es económicamente imposible hacerlo. ¿Y vos tampoco podés vivir así? No, no, yo no puedo. La solución era poner un tipo de camarita como para que no entre los líquidos hacia mi casa, pero también en el momento que pasa la corriente de cloaca fuerte, impediría que los niños salgan hacia la cloaca, así que tampoco podría solucionarlo yo, no, no, es algo que, es una cosa decirlo, otraverlo y vivirlo, olerlo es insoportable.